Un siglo llevo el soledad, capaz de irme a escapar Soñando que alguien me liberé Me lanzas un beso y yo te quiero amar Pero hay un precio que tendrás que pagar Para que me enrique Mi cuerpo dice quiero Pero mi alma tiene miedo Si me quieres junto a ti Frota bien y ya verás Como un genio liberado De tu sueño realidad Si me quieres junto a ti Gánate mi corazón Tres deseos te concedo Si mejoras tu amor Como genio atrapado espero Libérame con tu amor sincero Como genio atrapado espero Dime, dime, sacame aquí Dios domina la pasión Nuestro tiempo